Música Yeah, 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 yeah men Yakuza Records Beat Yo, yo, yo Brincamos 1, 2, 3, 31, 32 Más barras que ser Se escucha más mi rap Son tus bocinas, otros no hacen rap Sus musas los dominan Sin facha de rapero, man, así es como soy Conejos del sombrero yo saco Conejas playboy Tú eres ateo y odias a Saddam Si tienes huevos díselo de cara a un musulmán Me junto con reales, no con tus falsantes Dios me hizo a semejanza Pues que flow impresionante Estás libre de trolear, lanza la primera piedra HB toma tu tesis, la fuma como hierba ¿Para qué quieres Blackberry si nadie va a marcar? Te me corté la oreja y tu rap sigue sin gustar Sigo haciendo lo mío con astucia y perseverancia Nada me parará, ni Dios, ni su tiempo de ignorancia Chicas ganan experiencias en concursos de ballet Mientras otras chicas pierden su virginidad en la discoteca Para salir con putas no tengo que pagar Huye de las tentaciones despacio para que te puedan alcanzar No soy bueno, me trato de sacar la mejor crema Si no eras parte de la solución, eres parte del problema Me subo a mi música y no me da vergüenza No me importa si mi rap no pega como la influenza Rimo con sus cantivos, yo no mato pella No te tomes la vida en serio, al fin no estás atractivo de ella